bienvenido a styling import rt mi gente honguito wa sigue dando de qué hablar honguito wa ahora está súper pegado el más pegado ahora mismo en el bajo mundo es honguito wa todo el mundo se le está dando a honguito wa y dice que el que tiene más tema pegado en el bajo mundo pues ahora honguito wa dice que tiene 10 presentaciones un blon de gas puré que la radio me pasó tiene como cinco temas mi gente en la calle dando candela dando calabra donde quiera pues ahora vamos a ver este vídeo donde un grito wa anuncia que tiene 10 para por lo cual le van a pagar un millón 100 mil pesos mi gente en 10 paris honguito y también dice que se va a comprar una jipeta que va a cambiar el reloj que va a comprar prendas pero vamos a ver el vídeo a continuación de todo lo que honguito va a hacer con ese dinero 110 para los paris leo 110 130 para los campos y en diciembre déjame tu opinión en la caja de los comentarios dime qué tú opinas de esta audición honguito wa que sea a buscar un millón 100 mil pesos bendiciones hasta el próximo vídeo